Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Lat&Code un día más y por fin, por fin, por fin, tras mucho pedirlo, mucha gente, llegó el otro día un Patreon que me dijo, oye, ¿por qué no haces una introducción ya a Redux para el canal? Y aquí está. Lo que voy a hacer va a ser grabar pequeños vídeos en los cuales os voy a explicar cómo funciona esta librería y cómo se integra por supuesto con Rilat, que es, bueno, pues uno de los temas principales de este canal. Así que, como siempre, le quiero dedicar este vídeo a mis Patreons. Por todo su apoyo para que siga grabando contenido. También a los que me invitáis a un cafelito en BuyMeACoffee, me dejáis un me gusta, un comentario o os quedáis suscritos por aquí para que la comunidad de Lat&Code siga creciendo. Cada vez somos más, estoy súper contento y yo soy, como siempre digo, Gerardo Fernández y venga, vamos a por ello. Y creo que es el primer vídeo en el que no empiezo estando en pequeñito porque lo primero que quiero hacer en este episodio es contarte en qué consiste Redux. No nos vamos a meter a crear una aplicación ya con esta librería y con React porque para mí no tiene sentido. Ya sabéis que soy muy enemigo de la magia, de sentir que estamos haciendo cosas que no entendemos y por tanto este vídeo va destinado a definir los principales conceptos y elementos que aparecen dentro de la librería Redux. Entonces, lo primero de todo, ¿qué es Redux? Redux es un patrón y una librería que nos va a permitir administrar y gestionar el estado global de una aplicación. El objetivo, por tanto, de Redux es facilitar la comprensión de cómo ese estado se va actualizando a lo largo del tiempo. Y de hecho, la propia documentación emplea un adjetivo que me parece, bueno, pues súper fino, ¿no? Para definir cuál es el objetivo de Redux, que es crear aplicaciones que sean predecibles. ¿Esto qué quiere decir? Que dado un estado inicial y unas acciones realizadas sobre él, siempre, siempre, siempre llegaremos al mismo resultado. Y yo creo que esta es la gran ventaja que nos proporciona Redux cuando construimos aplicaciones basadas en esta librería. Son aplicaciones muy robustas, muy fáciles de tracear, es decir, de seguir el estado y sus posteriores actualizaciones para que, bueno, pues poquito a poquito vayamos viendo cómo se va, cómo va, por qué fases va pasando. ¿Y cuál es el elemento principal de Redux? Pues un objeto que se llama la Store, ¿vale? Lo vamos a emplear en inglés porque en español lo vamos a estar diciendo la tienda, ¿no? Y este objeto Store lo que hace, lo que representa es un contenedor que va a encapsular el estado global de nuestra aplicación. Nos va a permitir hacer unas cuantas cosas más, pero lo puedes visualizar como un contenedor para ese estado global que vamos a gestionar dentro de nuestra aplicación, como te iba diciendo. Por tanto, unas cuantas características acerca de este objeto. Nunca, 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 pero nunca lo debemos actualizar directamente. ¿Eso qué significa? Que nada de mutarlo cogiendo ese objeto y mutando el estado de golpe. Eso, vamos a ver, es el antipatrón que podemos hacer en Redux y la peor práctica posible cuando empleamos esta librería. Por tanto, la única forma que tenemos de actualizar el estado es enviándole las acciones que nosotros creemos. De modo que, cuando nosotros enviemos una acción a la Store, se ejecutará una función llamada Reducer, o función reductora, si queremos evitar ese span inglés en el que caemos a menudo cuando estamos hablando de desarrollo en este idioma, pero no me enrollo. Básicamente, cuando lanzamos una acción, enviamos una acción a la Store, la Store lo que va a hacer va a ejecutar una función llamada Reducer, o función reductora, que va a calcular el nuevo estado. Y una vez que lo tengan calculado, notificará a todos los elementos de nuestra aplicación que se hayan suscrito a ese estado para decirles, oye, que el estado es actualizado. Coge de nuevo el valor, que seguramente tengas que actualizar la interfaz gráfica. Tengo un grafiquito que ahora mismo os voy a mostrar, bueno, que muestra, que tiene muy resumido, es súper básico, de hecho he eliminado casi todos los elementos más, casi todos los elementos más secundarios para dejarlo puro y duro como yo veo que funciona Redux. Entonces, dejadme que os lo muestre ahora mismo y lo tenemos por aquí. Si os dais cuenta, si estuviéramos haciendo una aplicación con React, tendríamos un componente que es esta pelotita amarilla, de hecho voy a hacerle un poquito más de zoom, yo creo que así para todos los públicos. Tendríamos este componente que lo que haría, bueno, pues en algún momento, en respuesta a un clic de un usuario o lo que fuera, crearía una acción y la enviaría mediante un método dispatch que nos proporciona la store. De este modo, nosotros enviamos una acción contra la store, la store la recibe y lo que hace es invocar esta función reductora a la cual le va a pasar el estado actual y la acción que ha sucedido para que la función reductora, pues calcule el nuevo estado. Una vez que lo haya calculado, la store que hace, bueno, pues va a notificar a todos los elementos de nuestra aplicación, pues por ejemplo, este mismo componente de que hay un nuevo estado y por tanto, bueno, pues este componente ya, una vez que sea notificado, recuperará el estado que tiene la store en ese momento y, bueno, pues repintará la interfaz gráfica o hará lo que tenga que hacer. Entonces, ya os digo, es un esquema hiper simplificado de cómo funciona el Redux por debajo, pero creo que ilustra muy bien los elementos principales. Y ahora que ya sabemos, bueno, pues cuáles son esos tres elementos principales, la store, las acciones y la función reductora o el reducer, lo que he hecho ha sido, bueno, pues generar un code sandbox muy tontorrón, inspirado en la propia documentación de Redux, que nos va a permitir, bueno, pues ver cómo funciona Redux en un ejemplo basado 100% en vanilla Javascript. Es decir, no vamos a emplear React, porque que no se nos olvide. Redux es una librería. Es cierto que la vemos siempre asociada a React y fue donde, bueno, pues donde cobró fama, pero la podemos usar directamente sobre cualquier proyecto que nosotros tengamos escrito en Javascript. Bastaría con importar la librería y empezar a usarla, pues creando la store y demás. Entonces, lo que he hecho ha sido para desmitificar todo esa, para eliminar esa ligazón mental que tenemos entre Redux y React. Bueno, pues os voy a mostrar un proyectillo basado directamente en vanilla JS y en Redux para que veáis cómo funciona. Vamos a darle aquí un poquito de zoom, ¿no? Para que nadie se queje de que no lo ve en móvil. Y como veis, bueno, pues es un ejercicio muy tontorrón. Básicamente tenemos, bueno, pues un contador, el típico ejemplo del contador. Aquí la originalidad, la verdad es que brilla por su ausencia y tenemos botones, pues para incrementarlo o decrementarlo en función de nuestro, de lo que necesitemos, ¿vale? Podemos incrementarlo también si es impar, de modo que, bueno, pues solo se va a incrementar si el valor del estado en ese momento es un valor impar. Y también podemos incrementarlo de forma síncrona poniendo una cuenta atrás. Eso sería como la interfaz y cómo funciona. Pero lo que nos interesa es ver cómo funciona Redux dentro de toda esta aplicación. Entonces, si os dais cuenta, la estamos importando mediante una etiqueta script, cogiendo su versión minificada. Y lo que hacemos es, bueno, pues unos pasos muy sencillitos. Primero, inicializamos el estado. El estado en Redux puede ser cualquier tipo de valor, pero habitualmente, como buena práctica, suele ser un objeto, aunque solo vayamos a tener un valor, ¿vale? Convenciones. Por otra parte, estamos definiendo la función reductora, que si os estáis dando cuenta, pues tiene, recibe los argumentos que os dije anteriormente. Recibe el estado inicial, es decir, el estado actual, básicamente, bueno, pues el estado en el que se encuentra la aplicación cuando se invoca esta función y la acción que hemos enviado a la store. Por tanto, cada vez que se invoque esta función reductora, recibiremos el valor actual inicializado al valor inicial por defecto y recibirá la acción. Y de modo que, bueno, pues en función del tipo de la acción que hayamos enviado, pues incrementaremos el contador, lo decrementaremos, o si esa acción no la reconocemos dentro de nuestra función reductora, porque alguien está haciendo, pues así, guarradas con nuestra store, pues directamente devolvemos el mismo estado. A continuación, ahora hablamos un poquito de las acciones, ¿vale? No os preocupéis, porque si os estáis dando cuenta, estaréis preguntándoos, ¿cómo que el tipo de la acción? Bueno, es todo convenciones, ahora veréis a qué me refiero. Pero bueno, lo importante es que dentro de la función reductora, en función de la acción que hayamos enviado, pues calculamos el estado de una forma o de otra. Siguiente paso, por fin, crear ese objeto store que va a gestionar el estado de nuestra aplicación. Y por tanto, pues empleamos Redux para crear el store, pasándole como argumento la función reductora que vamos a emplear para gestionar nuestro estado. Y nos devuelve un objeto store. Ahora, a este objeto store, ¿qué vamos a hacer? Pues en la línea 58 nos vamos a suscribir. ¿Por qué? Porque queremos que cada vez que se produzca un cambio de estado, seamos notificados por la propia store. En plan, oye, que se ha producido un cambio de estado, pues haz lo que tengas que hacer. Y nosotros, ¿qué vamos a hacer? Pues renderizarnos de nuevo. ¿Y cómo nos renderizamos? Pues cogemos el valor actual que tenga la store en ese momento, accedemos a su propiedad value y actualizamos el valor del contador, pues para que pase de 2 a 3 o en el caso de que hayamos pinchado decrementar, para que pase de 3 a 2. Entonces, cada vez que se produzca un cambio de estado, se va a invocar esta función render y nosotros seremos los encargados de volver a recuperar el estado de la store y pues actualizar el valor en la interfaz gráfica o hacer lo que tengamos que hacer. No tiene por qué ser nada de interfaz gráfica. Y finalmente, ¿cómo enviamos acciones? Podríamos saber cómo funciona el botoncito este de incrementar. Si os dais cuenta, pues van y la JS puro y duro, accedo al botón, pongo un event listener en el evento click y lo que hago a continuación es, oye, cada vez que se haga click, hago empleo el método dispatch de la store para lanzar una acción. ¿Qué acción lanzo? Bueno, pues en este caso estoy lanzando una acción representada por un objeto de una única propiedad, que tiene la propiedad type, que pues en este caso será el nombre de la acción, que es counterincremented, de modo que este string será este string. En el caso de pinchar el botón de decrementar, pues lanzaré una acción de tipo counter decremented y la store la procesará. Las acciones, por tanto, ¿qué forma tienen? Bueno, pues una acción en Redux, generalmente o como convención, por lo menos a mí me encanta, siempre son un objeto que tiene el tipo de la acción, que es un string, y luego un payload, que lo podemos dejar a null o undefined, pero que es como información extra que le podríamos pasar a la función reductora. Por ejemplo, pues si tuviéramos un campo de texto en el cual pudiéramos escribir el numerito que queremos sumar o restar, pues le podríamos pasar aquí como un payload de, oye, pues suma o reduce tres unidades, ¿vale? Entonces, las acciones siempre son objetos que tienen, bueno, pues lo que tiene que especificar, lo que tiene que hacer la función reductora para calcular el nuevo estado, ¿vale? Entonces, por eso en nuestro caso, pues usamos el método dispatch de la store para lanzar este tipo de acciones. En resumen, ¿qué está sucediendo? Mirad, hemos creado la store, nos hemos suscrito a ella. Ahora, el usuario pincha el botón. Se lanzamos, mediante el método dispatch, una acción de este tipo. Esto le llega a la store, que ejecuta la función reductora con la que la hemos creado. Se ejecuta la función reductora, como hemos mandado una acción de este tipo, devolvemos el estado sumando uno, pues al valor, a la propiedad value que tiene dentro de él. Y una vez que el estado se ha actualizado, puesto que nos hemos suscrito a él, a los cambios de estado que se produzcan, se vuelve a ejecutar la función render para volver a pintar, pues, el nuevo valor del estado. Por tanto, pues en este caso, dos, tres y lo que sea. Así que, esta es la introducción a Redux que quería contarte en este mini episodio. A partir de aquí, bueno, pues iremos profundizando y, por supuesto, veremos cómo trabajar con React y Redux. Pero creo que este capítulo era fundamental. Así que, como siempre digo, me hago grande para despedirme. Y ya estoy por aquí en grande para decirte hasta luego y desearte que te haya gustado este vídeo. Creo que es una introducción, bueno, pues súper cortita, súper interesante para estar familiarizados con todos esos conceptos que tiene Redux. Si te ha gustado este vídeo, quédate suscrito, déjame un me gusta, un comentario, que yo seguiré grabando vídeos sobre los temas que a ti y a mí nos interesan. Muchísimas gracias por tu apoyo y nos vemos muy pronto. Que pases muy buen día.